Oye, cómo te llamo, perdón, me llamo otra vez No sé lo que tienes, pero me gustas para mí Pararé, 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 pararé No sé lo que tienes, pero me gustas para mí No sé lo que tienes, pero me gustas para mí Oye, cómo te llamo, perdón, me llamo otra vez No sé lo que tienes, pero me gustas para mí Pararé, pararé, pararé Pararé, pararé, pararé No sé lo que tienes, pero me gustas para ti No sé lo que tienes, pero me gustas para mí No sé lo que tienes, pero me gustas para mí No sé lo que tienes, pero me gustas para mí No sé lo que tienes, pero me gustas para mí No sé lo que tienes, pero me gustas para mí No sé lo que tienes, pero me gustas para mí